Buenas tardes, mi nombre es Waleca Rosario de Hogar Abrazo de Amor. Soy directora de Recau de Fondo. Hogar Abrazo de Amor es un hogar de albergue de jóvenes de 12 a 18 años bajo la protección del Departamento de la Familia. Llevamos realmente dando servicios cinco años y medio y hemos impactado 63 jóvenes hasta ahora. El cupo de la institución es de 16 participantes. Realmente nosotros los servicios que damos, pues damos servicios de educación, trabajador social, tenemos enfermeras, psicólogas, diferentes actividades para las niñas. Las niñas viven como tal en Hogar Abrazo de Amor y tenemos jóvenes que llevan más de cuatro años en la institución, otras que simplemente pues llevan un año, salen antes, después de cumplir los 18 años las jóvenes van para Vida Independiente. Pues nosotros les damos seguimiento. Ellas realmente, después que salen del hogar, ellas vuelven y visitan el hogar y es como una familia extendida. El proyecto de Unidos por Puerto Rico es un proyecto social que nosotros creamos que se llama Fomentando la Autogestión en Momento de Crisis. Este proyecto comienza después de que nosotros estuvimos ayudando al municipio de Arecibo a llenar los documentos estos de FEMA y durante ese proceso llegaron más de 2.000 personas. Entre esas 2.000 personas impactamos jóvenes que pues vendieron todo en su apartamento, en su hospedaje, sus alimentos. ¿Qué pasa? Ellos no pueden llenar la solicitud de FEMA porque realmente pues el dueño del apartamento, el dueño de la casa es el que tiene que llenarla. Y entonces llegaron a las universidades que no tenían ni siquiera alimentos, no tenían nada. Le agradezco muchísimo a Unidos por Puerto Rico que aceptaran la propuesta de Hogar Abraza de Amor para este proyecto social que nosotros queríamos impactar a esta población de jóvenes de mayores de 18 años. ¡Gracias!